Recaprichosa, ay yo me quiero quedar, ay yo me quiero quedar en Chiapas, yo me quiero quedarme Así es la vida, recaprichosa, bailando con mi negra es muchísimo más sagrosa Así es la vida, yo me quiero, recaprichosa Díselo Así es la vida, recaprichosa, bailando con mi negra es muchísimo más sagrosa Así es la vida, la carangosa, te quita, te pone, te sube, te va y a veces te lo da Así es la vida, recaprichosa, bailando con mi negra es muchísimo más sagrosa